Miren amigos, el día de hoy me encuentro en la milpa, ando buscando una calabacita tierna para prepararla con huevo, vengan, acompáñenme Miren amigos, ya encontré la calabacita que me voy a llevar, está bien tiernita, así que voy a cortarla con mucho cuidado Miren amigos, de este lado ya tengo la calabacita, ahora sí, vámonos al jacalito a lavarla y a prepararla Miren amigos, ya quedó la calabaza bien picadita en cuadritos pequeñitos, ahora voy a picar la cebolla, los chiles serranos y el diente de ajo Miren, así es como quedó Vámonos, porque se hace tarde El fogón ya está encendido, ahora voy a poner a calentar un poco de aceite en el sarténcito de barro Y le voy a colocar el ajo, la cebolla y el chile picado para que se empiece a sazonar La verdurita ya se coció, ahora le voy a agregar la calabacita picada y le voy a colocar un poco de sal Ahora lo voy a mezclar bien para que se integre con la cebolla, el chile y los ajos Ya lo mezclé bien, ahora lo voy a tapar con este platito para que se coza Y en un ratito le voy a agregar los tequistles Amigos, la calabacita ya se coció Ahora le voy a agregar los huevos batidos con un poquito de sal Ahora sí, lo voy a mover un poquito Y ya está bien batido el huevito Ahora lo voy a agregar Y lo voy a mezclar muy bien con la calabacita Ahora voy a esperar a que se coza y ya está listo Amigos, la calabaza con huevo ya está lista Ahora sí, ya lo voy a bajar Miren, huele bien rico Mmm, delicioso Ahora voy a poner comal de barro para hacer las tortillas Están saliendo las primeras tortillas Así que voy a empezar a hacerme unos taquitos con este delicioso preparado Y por si no llegar a picar, aquí estoy asando un chile, miren Para comerlo de a mordidas Ay, está bien calientito Y también voy a empezar a entibiar el tecito de sacate limón Miren como se esponjan las tortillas Sí, se me esponjan amigos No vayan a decir que no Miren 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 Gracias. Gracias.